Y ahora, ¿qué nos dice Piaget? Piaget nos habla también de algo interesante. ¿Qué conocemos de la propuesta del enfoque cognitivo de Piaget? ¿Qué conocen ustedes de Piaget? Los estadios del desarrollo. ¿Cuántos estadios nos plantea Piaget? Cuatro estadios. Bueno, yo estoy recogiendo saberes previos. Estoy viendo su nivel, su nivel real. ¿Qué entiendo por cognitivo? Todo lo que tiene que ver con conocimientos. ¿Qué papel son los concretos para Piaget? ¿Qué papel cumplen los materiales concretos? Ajá. Que ayudan a los niños a descubrir propiedades del material. ¿Verdad? ¿Cuáles son los niveles del pensamiento según Piaget? Esos nos han bombardeado últimamente en el ministerio con esa capacidad. Los niveles del pensamiento. ¿Con qué empiezo con lo? ¿Concreto, concreto, gráfico y simbólico. ¿Verdad? Son los tres niveles. Concreto, gráfico y simbólico. En inicial llegamos a concreto y gráfico. Y ahora vamos a explicar qué cosas significan cada uno de estos niveles. Piaget demuestra que existen diferencias cualitativas entre el pensar infantil y el pensar adulto. No. Existen diferencias cualitativas en diferentes momentos o etapas de la infancia. Por eso es que él plantea diferentes estadios. Porque no es lo mismo un estudiante de 16 años que un niño de 3 años. Dice que hay diferencias cualitativas. Porque creció en su nivel de pensamiento. Piaget sostiene que la capacidad cognitiva y la inteligencia se encuentran estrechamente ligadas al medio físico. A la interacción con los objetos. Él no nos habla de la mediación. Nos habla de los objetos. Yo me tengo contacto con los objetos. Y voy a aprender a partir de la reconocimiento de las propiedades del objeto. Por eso es que se pone mucha importancia en los materiales educativos. Den materiales a sus niños. La maestra les da material. Los niños están. Pero no hay mediación. Y pensamos que ya van a aprender así. Solo con darle material. Y crean sus materiales interesantes. Pero no les funciona. Porque no hay mediación. Los dos procesos que caracterizan la evolución y la adaptación del psiquismo humano son la asimilación y la acomodación. Dice Piaget que yo asimilo el conocimiento y luego en mi estructura mental lo acomodo. Lo conecto con mi saber previo, lo junto y doy un nuevo, como resultado, un nuevo saber. Piaget notó que en los periodos o estadios de desarrollo prevalecen dos procesos. La asimilación y la acomodación. Definió una secuencia de cuatro estadios espistemológicos, actualmente llamados, muy definidos en el UMAF. Cuatro estadios que vamos a analizar en este momento. El estadio sensorio motor. El estadio sensorio motor. Dice él que este estadio va de los cero a los dos años. ¿Qué características tienen los niños de cero a dos años? ¿Cómo son? ¿Te prestan sus juguetes? No, ¿verdad? Son egocéntricos. Ajá. ¿Hablan bien? Tampoco, están adquiriendo la palabra. Ajá. Vamos a ver algunas características aquí. Desde el nacimiento hasta un año y medio a dos dura este periodo. El niño usa sus sentidos que están en pleno desarrollo y las habilidades motrices para conocer aquello que los circunda. Todos son a través de los sentidos, por ese sensorio. Todo lo adquiere a través de los sentidos y de sus habilidades motrices. Por eso es que el niño se va y ¿qué pasa cuando está en una silla? Se choca con la silla porque no tiene noción de espacio. No tiene noción de ubicación del otro objeto. Porque él es egocéntrico y solo piensa que él existe. No existe el lenguaje propiamente dicho. Desarrolla esquemas que coordinan eventos sensoriales con acciones motrices. Avanzan de las reacciones reflejas a las reacciones circulares y coordinación. Y al final se dan las formas de representación simbólica. Anticipación, imitación, referencia. Imita todo lo que ven los niños, ¿verdad? Todo lo que hace el adulto el niño lo hace. Esa es su forma de aprender de los niños de 0 a 12. Reconocimiento de objetos y personas. ¿Dónde está tu mamá? Señala a su mamá. Pero él no piensa que todos tienen mamás. Y que los perritos tienen mamás. Simplemente reconoce a su mamá. Descubrimiento de los objetos como algo independiente. Lleva parejo el descubrimiento de la noción de espacio. Que les decía hace rato. Que mientras va descubriendo su independencia. Va descubriendo el espacio que ocupan los otros seres humanos. Los otros objetos. Porque los niños se tropiezan, se chocan. Porque ellos piensan que solo ellos están. El lenguaje es progresivo. De autonomía de la palabra. De su anclaje a la situación total. En la efectividad dice. Avanzará en dirección de un proceso de interacciones diferenciales. Luego estos niños de 0 a 2 años. Crece. Y pasa al estadio preoperacional. ¿Qué es el preoperacional? Es antes de las operaciones formadas. ¿Verdad? Antes de las operaciones formadas. Es intuitivo. Los niños de 2 a 7 años. Que están generalmente en inicial. Y primer y segundo grado. El niño es egocéntrico. Ve las cosas de una sola perspectiva. Y esto se relaciona con. ¿Colver o no? Claro. Porque no es que es egocéntrico. Y por lo tanto su nivel de juicio moral va a ser. ¿Qué? Preconvencional. Su pensamiento es unidireccional. Va pero no regresa. Es irreversible. Claro. No puede contar. O sea. Tú lo haces contar del 1 al 9. Y dice. Baja de 9. Porque no tiene reversibilidad. No lo puede hacer. Si es que no estaba. Estimulado. Pero si ese niño ha sido estimulado. Y ha sido. Mediado. Lo puede hacer. Por eso no depende de que crezca. Si no depende de la mediación. Para Vygotsky. Para Piaget. No. Piaget dice que a esa edad va a lograr hacer. Para Vygotsky. Pero si ese niño de 3 lo puede hacer. Dice. Que lo haga. Gracias a tu. Mediación. Claro. Le da la adquisición de 3 dominios del conocimiento. Espacio. Tiempo. Causalidad de los fenómenos. Por eso es que es importante que las maestras de inicial. Trabajen las nociones básicas. O sea. Las maestras. Por ejemplo. Trajuegan los niños su material. Luego la maestra le da una hoja en blanco. Lo que hace el niño es graficar sus. Lo que hizo. Porque. ¿Qué pasa si le da una ficha con el número 5? Por ejemplo. El niño pinta el número 5. Repite varias veces el número 5. Y no aprendió nada. Porque el niño. No. Llega a un nivel simbólico. Tiene que pasar por las etapas de lo gráfico representativo. Para llegar al seporte. Entonces. Se da. Tiene que existir. Estos dominios del espacio. Del tiempo. De la causalidad. De los fenómenos. Para que ese niño pueda. Desarrollar sus aprendizajes. Se da la función simbólica. Lenguaje. Y juego simbólico de imaginación. Por eso es que los niños. Por ejemplo. ¿Han visto ustedes que los niños. Juegan con su muñeca. Y hablan con su muñeca. O hablan solos. Porque. Será el juego simbólico. Ellos se imaginan que el otro tiene vida. Y. Y es el animismo. ¿No? Ahí está el animismo infantil. Da vida a las cosas. Habla con los objetos. No porque esté loco. Y de hoy estás hablando como loco. Dice la mamá. No. Sino que ellos en su nivel de desarrollo. Están en ese. En esa etapa. Tiene un lenguaje egocéntrico. Esa muñeca es mía. Esa. Esa. Es mía. Todo es de él. Y el sistema dinámico. Es heterónomo. Moral. De autonomía. Y obediencia. Hace caso a todo. Todo lo que la maestra dice. Su mamá le quiere enseñar. Dice. No. Mi mis me ha dicho. Mi señorita me. Y no hace caso a su mamá. ¿Por qué? Porque está en este nivel. Pues. El nivel del. Es heterónomo. La heteronomía es cuando mi actitud depende del otro. Yo no tomo mi decisión. Sino lo que el otro me dice. Yo le creo. Y por eso es que su maestra es su referente importante para él. Y lo que mi maestra ha dicho. Eso es importante. Tu mamá puede saber mucho a tu papá. Pero no te hace caso. Porque su nivel es heterónomo. La obediencia. Así es. La maestra se peina así. La niña del inicial viene al día siguiente peinada así. Quiere estar igual que su maestra. O a veces lo más dice. Maestra. Te has venido con la misma ropa de ayer. Te dicen los niños. O te has puesto el mismo zapato. ¿No te has amado? ¿Por qué? Porque el niño no es que te está imitando todo lo que hace. Y como te imita se fija en todo lo que tienes. Y uno ni cuenta se da que se ha puesto la misma ropa. Debe poner énfasis. Dice. Se debe poner énfasis en este periodo. En las nociones básicas de forma, color, tamaño, posición. Inicial debe trabajar esas nociones básicas. La forma. ¿Qué formas? Triángulos, cuadrados, rectángulos. Tamaños. Grande, pequeño, mediano. Cantidad. Los números cardinales. Posición. Los números ordinales. Pero en el juego. Poniendo los chapitas. Poniendo latas. Formándose ellos. No escribiendo en papel. Para construir el número se debe trabajar correspondencia. Clasificación. Seriación. Conservación de la cantidad. Seriación apareciendo. ¿Por qué es importante la seriación? Porque si ellos empiezan a poner series de objetos. Luego cuando empiezan a hacer el número. Uno, dos, tres. Saben que este dos es mayor que el uno. Saben que este tres incluye al dos y al uno. Entonces. Por eso es que en inicial es muy importante trabajar todos estos conceptos matemáticos. Cuando llegan a primer grado. La maestra dice. Vamos a escribir el número cinco. Y los niños dicen. Ah, yo sé cinco. Hay cinco sillas. Cinco piedras. Cinco ladrillos. Reconoce el número en objetos reales. Y aprenden muy al cinco a operar. Porque se ha trabajado las nociones básicas con mucha claridad. Luego de esto pasamos al periodo operatorio. Lógico concreto. Que están los niños de primaria. De siete a doce años. El periodo operatorio. Ahora va a operar. Va a operar con los. Todas las nociones básicas que hicieron los de iniciado. Ahora voy a usar esos conocimientos. Pero lógico concreto. ¿Por qué dice lógico concreto? Porque todavía necesita el material concreto. Si yo le traigo una. Unas imágenes de manzana. ¿Será material concreto? ¿O cuál es el concreto? ¿La manzana o es su gráfico? La manzana es el concreto. El otro ya es gráfico. Gráfico representativo. Ya no es concreto. Una maestra yo me acuerdo. Una vez hice clase. Y trajo papas. Trajo bolsas de papas a cada niño. Pero no puedes llevar a niños de sexto grado ya papas. Porque basta que lleves una imagen de papa. Ya es una representación gráfica. Y era una bolsa de papas. Y el problema decía. El papá de Juan ha cosechado doscientos quintales de papa. Yo de no voy a sacar doscientos quintales de una bolsita de papa. Si quisiera resolver mi problema con ese material. Pues no hay coherencia. Entonces hay que trabajar el nivel concreto. De acuerdo a la edad de los niños. Si el niño necesita contar hasta diez. Llevaré diez papas. Porque va a usar esas papas. No es solo para que lo vea el monitor que está trabajando con material concreto. Entonces en este nivel de siete a doce años. Dice que conquista la racionalidad. Las condiciones lógicas. Las intuiciones se vuelven operaciones. Que funcionan solo sobre objetos concretos reales. Por eso es que necesita usar el material concreto. Las operaciones que desarrollan son la clasificación. Inclusión de clases. Relación serial ordenada. En la que identifica y procesa relaciones asimétricas entre objetos. Ven todo lo que aprendió en inicial. Lo pone en práctica ahora. La seriación. La clasificación. Los números ordinales. Cardinales. Pero ya los opera con conocimiento. Sabe por qué los usa. Cambios de la centración a la descentración. Ya deja de ser autónomo. Deja de pensar en sí mismo para poder pensar en los otros. Y acá se da la reversibilidad. La irreversibilidad a la reversibilidad. Por ejemplo. A los niños de inicial. Tú le pones una botella flaquita. Que dice Piaget. Los llenas de agua. Lo ve el niño. Pero agarras esa agua. Y lo vas a hacer en un vaso más ancho. ¿Dónde hay más? Le dices al niño. Acá te va a decir. Porque acá está más alto. ¿Por qué? Porque no tiene esta noción de. Claro. De conservación de la cantidad. Pero un niño en primaria. Lo ve la misma cantidad. Tú lo vas a hacer. Tú lo puedes poner en cualquier. En cualquier depósito. Y te va a decir. Hay la misma cantidad. Esa es porque ya desarrolló. Su noción de. Conservación de la cantidad. Conservación del peso. Volumen. Y Piaget hacía estos experimentos de. Con plastilina. Porque con arcilla. Ponía dos bolas de arcilla. Y le decía al niño. A ver. ¿Cómo son? Iguales. Luego agarraba la arcilla. Y lo alargaba. ¿Dónde hay más? Aquí decían los niños. Porque no tiene la noción. De la cantidad. Y eso se va a lograr. A través de la. ¿De qué? ¿A través de qué va a lograr. Identificar que hay la misma cantidad. Solitos. Viendo el material. Y jugando todos los días. No. De la mediación. Por eso es que ahí. Con Piaget. Vigos que con Piaget eran. Siempre vivían en oposición. Porque uno decía. Oye. A tu teoría le falta esto. ¿Verdad? Complementa. Operaciones interactivas de numeración. Que funcionando clases y series. Constituyen números ordinales y cardinales. Como colecciones o conjuntos equivalentes. Y seriales de unidades. Lo que hemos hablado. La memoria en esta edad. Se hace evocativa. Constitución de una memoria semántica. Organizada conceptualmente. Ya la memoria se desarrolla. El niño es capaz de recordar operaciones formales. Su lenguaje. Se hace paradigmático. Influenciado por su reorganización conceptual. Sistema dinámico. Progresos en la socialización. Participo en los juegos de aceptación de reglas. Ordenamiento valorativo. Respeto mutuo. El niño ya empieza a integrarse con su compañía. Ya no es solito él. Sino que ya empieza a desarrollar la socialización. ¿Verdad? Y trabaja todo este sentido igualitario de justicia, de conformidad. Entonces, si asociamos al nivel del juicio moral, ¿qué diríamos? ¿En qué nivel ya pasa a los niños de esta edad? ¿En qué nivel estaría? ¿Pre o convencional? Convencional, porque ya empieza a trabajar las reglas, los acuerdos, ya en el grupo ya se integra. Debería ser así, ¿no? Por eso es que decía, ¿se acuerdan, Colbert? Que el nivel cognitivo va en relación al desarrollo del juicio moral. Pero hay algunos que no, pues. Algunos desarrollan cognitivamente, pero su juicio moral queda retrasado. Y luego viene el periodo del pensamiento lógico formal, que ya se da básicamente en la adolescencia. De los 12 a los 16 años. ¿Qué nos dice? Que las diversas operaciones se funcionan en una sola unidad sistemática funcional integrada de transformaciones que le permiten combinar proposiciones lógicamente organizadas. Por eso es que los niños desarrollan primero sus nociones, luego proposiciones, luego desarrollan sus conceptos, luego sus teorías. No es que de frente se desarrolle el concepto. Por ejemplo, para decir el concepto mamá, ¿qué hace el niño en chiquitito? Su mamá. A ver, ¿dónde está tu mamá? Ah, esta es mi mamá. Dibuja tu mamá, dibuja su mamá. Esa es una noción de mamá. Pero luego pasa al nivel de proposición, dice, yo tengo mamá, mis compañeros también tienen mamá. Ya es una proposición, que ya no es solo su mamá, sino que todos tenemos mamá. Luego pasa a un nivel ya conceptual y dice, todas las personas y todos los seres vivos tienen su mamá. Ya es un concepto. El concepto mamá se amplía en función del desarrollo que tiene el niño desde la... Desde primero, desde la noción a la proposición, y luego se desarrollan las teorías. Así desarrolla el niño su... Y acá el niño de 12 años ya desarrolla proposiciones lógicas. Se aplica ya no en objetos, ya no necesitan tener el objeto concreto, porque ya tienen desarrollado la estructura formal de la persona. Su pensamiento es hipotético, deductivo y probalístico. Acá ya desarrolla el razonamiento. Por eso es que los adolescentes son, ¿cómo? Contradictorios. Te responden, no te aceptan tu idea con facilidad, porque ellos ya tienen razonamiento. Y tratan de buscarte la, sin razón, la oposición a tus argumentos. Usted dice un argumento y él te busca otro argumento. Porque su nivel de razonamiento ya está un poco más desarrollado. En cambio, los niños en primaria te aceptan todo lo que dice el maestro. Quieren discrepar, pero no lo hacen. Pero en secundaria sí, porque no es porque sean rebeldes. Simplemente es porque ya desarrollaron su nivel de razonamiento. Razonamiento formal. Lo formal, relaciones proposicionales. ¿Ves? Ahí lo que decíamos. Lo hipotético, deductivo y lo probalístico son la base del pensamiento científico. Predominio de la memoria evocativa. Y el lenguaje. El lenguaje ya tiene función semiótica de carácter textual que va más allá de lo literal. Tiene una moral autónoma. Debería ser ya autónomo en esta edad. ¿Verdad? Deben evidenciar las operaciones propias del pensamiento abstracto. Porque el adolescente tiene tendencia a discutir órdenes e ideas. Y ahí en la pregunta de la práctica que les dimos, ahí hay preguntas sobre esto. ¿Por qué el adolescente es así? Es legalista centrada en la relativización de los valores del contrato social y debe practicar los principios éticos universales. ¿Es de acuerdo a qué? Al desarrollo del juicio moral. ¿Verdad? O sea, se asocia. Claro. Se asocia Colbert con Piaget. Miren cómo tiene la misma línea. Bueno, esta es la tesis epistemológica. Que les voy a dejar ya con el PPT. ¿Qué es primero para Piaget? ¿El desarrollo o la enseñanza? Ajá. El desarrollo. Porque dice, primero que crezca a su edad para que aprenda. Que eso lo deja solito y a medida que va creciendo ya va a ir aprendiendo. ¿Es cierto? Si sería cierto, los niños sin hacer nada aprenderían. Pues no ves que va a ir creciendo. A los 5 años ya va a ser eso. A los 16 años ya va a ser autónomo. Pero si no ha habido mediación para desarrollar la autonomía, no lo va a hacer. Y por eso es que hay jóvenes que tienen 25, 30, se casan y ¿dónde viven? En la casa de su mamá. ¿Por qué no desarrollaron nadie la autonomía? Pero tú vas a Europa y los niños de 16, 17 ya no quieren estar con su familia. Porque la mediación en la autonomía se da desde muy... Y ahí entra la teoría de... ¿De quién? ¿Quién nos ayuda en la mediación? Vygotsky. Vygotsky nos dice, hay que mediarse el niño. No hay que esperar que el niño llegue a 3 años para que haga trabajo. Si a los 2 yo lo puedo mediar y puedo hacer que avance, que avance. Porque el niño es capaz de hacerlo gracias a un mediador que le da retos al niño. ¿Dónde se encuentra primero el conocimiento? ¿Para Vygotsky? ¿Dentro del sujeto o fuera del sujeto? Dentro. Para Vygotsky es dentro. Se encuentra el conocimiento. Yo conozco y me apropio de las propiedades del objeto. Pero para Vygotsky, ¿qué dice? Es fuera en lo social. Luego pasa al intraciclólogo. ¿Verdad? Y Piaget nos habla de los niveles del desarrollo del pensamiento. Primero la experiencia sensorial que es la manipulación concreta. Por eso es que dice, los niños en una clase primero deben jugar. Y luego manipulan el material. Luego de que manipulan, van al gráfico representativo. ¿Qué hacemos? Dibujamos eso que hemos jugado. Y luego vamos al simbólico. ¿Qué hacemos en el simbólico? Ponemos nombre a eso que hemos jugado. Voy a poner un ejemplo claro con la mamá. El niño dice, en lo concreto, ¿cuál sería? Su mamá. La maestra dice, vamos a dibujar a la mamá. ¿Qué nivel? Gráfico representativo. El segundo nivel, que es la representación icónica o conocida como gráfico representativo. El niño en un papel dibuja a su mamá. Ahí está mi mamá. Ya no es su mamá en concreto, sino es el dibujo, el gráfico. Llega a primer grado y ¿qué hace la maestra de primer grado? Enseña cómo escribir mamá. Y ese es el símbolo ya. Entonces ese es el nivel simbólico conceptual. Ya no necesita el niño tener a su mamá para saber que acá dice mamá. No ve que ya pasó por ese proceso. El concreto, el gráfico, para llegar a la escritura. Por eso es que a inicial no lo puedo dar de frente a una hoja. Vamos a escribir mamá, vamos a escribir papá, sin haber pasado todos esos procesos. Por eso Piaget nos dice que el desarrollo del nivel del pensamiento del niño pasa por esas etapas. Primero con la manipulación y la vivencia corporal. Luego vamos a representar eso que hemos jugado, eso que hemos vivenciado con el cuerpo. Y luego de eso vamos a codificar. Vamos a poner un concepto, un signo, un código a eso que hemos jugado. Y así se aprende la matemática. Entonces ahí tenemos tres niveles. Nivel concreto, gráfico y simbólico conceptual. Y fin de Piaget. Gracias. Gracias. Gracias.